Alma Latina Siento que late mi corazón Alma Latina, fuego en la piel Goza que goza de la cabeza a los pies Por mis venas corre sangre tropical Cuando me pongo a bailar En mi cuerpo siento las olas del mar Bailando me siento feliz Alma Latina El ritmo lo llevo dentro Alma Latina Cuando me pongo a bailar Alma Latina La música me alborota Alma Latina Cuando repica el diván Edwin Siento bono Gloria El ritmo lo llevo dentro Palaciana Cuatro Capitán Gracias por ver el video